Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo grande, qué rico que estés aquí compartiendo con nosotros. Te voy a poner aquí para que la gente de Instagram también te vea por aquí. Ahí. Déjame apuntar acá. Ahí. Perfecto, mira. Ahí estamos. Ahí estamos. Por acá, por acá. No, está chulicho. Todavía no me acostumbro con esta cuestión tan buena. Ahí estamos. ¿Cómo estás, estimado Daniel? Un abrazo grande. Bien, gracias a ustedes. Bien, pues. Un poquito quién es Daniel Herrera. Tu nombre, casado, soltero, dónde vives. Comparte un poquito ahí con la comunidad. Mi nombre es Daniel. Yo vivo en Estación Central, acá en Santiago. He casado hace cuatro años. Tengo un hijo de cinco. Soy contador, auditor de profesión, pero ahora estoy trabajando en forma independiente. ¿Trabajé desde tu casa? Sí, de la casa. Bien, perfecto. Perfecto. Mi señora es ingeniero civil industrial y también trabaja en Redvan, pero trabaja desde la casa. Perfecto, perfecto. Trabaja en Redvan. Estamos los dos acá en la casa. Ah, mira. Qué buena. Oye, ¿y cómo fue este tema que ingresaron al mundo de brokers digitales? ¿Cuándo les picó el bichito de la inversión inmobiliaria? Mira, mira, ¿sabes qué onda? Estaba con el celular en la mano y estaba en Instagram. Y vi la publicidad de brokers digitales. Y me llamó la atención. Pero no andé más. Y después me volví a dar la idea a la cabeza. Y dije, ya, voy a revisar. Y me puse a ver los videos. Estuve en las clases de ustedes, las tres clases que hacen los lunes, miércoles y viernes. Entonces, me obsesioné un poquito con el tema. Según mi señora, me obsesioné un poco con el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Me metí a los live. Me metí a los live de la 818. Papi, ¿alguien robó el libro, papá? Vaya, para allá. Vaya, para con la mamá. Cosas que pasan en vivo. ¡Guau! Entonces, me puse a estudiar, a estudiar. Escuché toda la información que ustedes tenían en su página, en Instagram. ¡Te amo, papá! Yo también te amo. Papi, yo pregunto. Te amo, papá. Yo también te amo. Y ya, pues, entonces empecé a estudiar, a revisar todo. Eso es lo que le aconsejo también a la gente que está ahí. Que estudien, que lo lean, que investiguen. Y ahí me di cuenta que, no, ahí como que la mente se me abrió. Dije, yo, no, yo tengo que ir. Tengo que ir. Así que le dije a mi señora, mira, ¿sabes qué? Vi esto. Yo encuentro que es una buena idea, hagámoslo. Me dijo, ¿tú estudiaste todo? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Ya vamos, entonces. Mira. Además que nosotros habíamos pagado. Nosotros tenemos una... La casa de nosotros estaba obviamente con crédito hipotecario. Ya. Pero hicimos un negocio y pudimos reunir lo que faltaba para pagar todas las deudas que teníamos pendientes, que eran 13 años de crédito hipotecario. Perfecto. Hubiese sabido antes de broker, quizás no lo hago. Quizás tomo esa plata, porque eran como 40 millones. Tomo esa plata, invierto, pongo el pie para dos departamentos. Hubiese hecho algo distinto, pero lo vi después. Pero todo llega a su tiempo, así que... Pero mira, se hizo una vez, nadie te puede decir que no se puede hacer por una segunda vez. Ojo por eso. Claro. Así que, por lo menos ya quedamos sin esta deuda, que eran como 350 lucas de dividendo mensual. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con esa plata? La plata en el banco no me sirve para nada, no da frutos y un poco de interés. Y lo ponía un depósito a plazo, pero en la mínimo. Entonces, ya. Y como salió esto, dijimos, ya. Vamos con esa plata a la cuota del pie. Perfecto. Eso es lo que más me llamó la atención. Dime. Oye, Daniel, hay una consulta. Como... Cuando empezaron a visualizar este tema con tu señora, ¿qué fue lo que más te...? ¿Cuál fue el obstáculo que dijeron? Mira, ¿sabés qué? Me empecé a interiorizar, interiorizar, pero aquí hay algo que nos va a costar. ¿Cuál crees tú que fue ese obstáculo mayor? ¿Sabés que ninguno? Ninguno. Yo fui sin miedo. No, sin miedo. No, sí. Yo ya estudié, revisé todo. Entonces dije yo, no, no, no. No hubo ningún miedo, ninguna tranca, ningún obstáculo. Nosotros tenemos una situación financiera saludable. Entonces no hubo mayor problema. Tú contadores, ingenieros ahí. Entonces la verdad que están bien arriba del caballo. con el tema de los números. Oye, ¿en qué proyecto invirtieron? En Borde Vivo. Ah, y en el centro. Bonito, bonito, bonito proyecto. Muy bonito proyecto de hacer. Ah, es como en blanco. Eso se entrega el agosto del 2024. Correcto, correcto. Oye, ¿y el proceso cómo lo vivieron? Cuando ya dijiste, porque fue al tiro, fue inmediato. O sea, ¿viste esto, lanzamiento y invertiste o llevabas mirando un tiempo? Vi un lanzamiento más. Un anterior que habían hecho a Borde Vivo. Ya. Y no me llamó la atención. Y entré a este lanzamiento, el Borde Vivo, y ahí dije ya, aquí sí que vamos. Al segundo, al segundo lanzamiento que hicieron. Claro. Oye, ¿y qué te pareció el sistema? ¿Cómo tienen planificado ustedes este tema de la inversión inmobiliaria? Mira, mi idea es, primero estar con el tema de las cuotas mensuales. Después, cuando lo entreguen en el departamento, la idea es aprovechar el tema del IVA. Ya. La recuperación del IVA. Y mi idea es, con esa recuperación del IVA, ingresar, o sea, poner ese pie para otro departamento. Para el segundo proyecto. Y a futuro, ¿cuánto tienen presupuestado alguna cantidad? ¿Invertiste? Estuvo invertido ella. Eso es lo interesante, que conversábamos un poquito cuando llegabas. Porque tú eres el que empezaste aquí a mirar todo, pero parece que no fuiste tú el que puso la firma. No. No, fue ella. Fue mi señora. Porque, claro, ella está, como yo estoy independiente, entonces la probabilidad, además, que el banco apruebe los créditos, es con su situación financiera que con la mía. Perfecto. Entonces, soy yo el que estudio todo esto y digo, hay que hacer esto, firma acá. Y eso, ella puso la firma, en realidad. Ah, perfecto. ¿Viste? Estas inversiones en pareja me encantan, porque en el fondo, como dice el dicho, si tú querés ir rápido, anda solo. Pero si quieres llegar lejos, anda en pareja. Y parece que ustedes tienen bien definido el camino a seguir. Aprovechan el orden tuyo de los conocimientos que tenís en contabilidad, y ella también con su profesión. Oye, ¿y cómo has vivido el proceso? Este mismo proceso de hacer una... ¿Pinchar ese botón naranja que dice reservar ahora se te hizo muy difícil, se te complicó mucho? No, para nada. Te refiero al proceso más operativo, ¿no? Claro, cuando decidieron, dijiste, es que mi amor, aprendemos ese botón naranja que dice reserva aquí. ¿Cómo fue ese momento? O sea, yo escuché el proyecto, me interesó, y yo dije, reservo. Abrete el botón nomás. Y después le dije, ya reservé para un departamento. ¿Y cuál? Ah, este que me gustó. Ya, ok, lo revisó, lo vio, y dijo, ya. Bueno, ya reservé, ya reservado, ya. Ya tenís la reunión. Oye, ¿y en la reunión fueron los dos? Sí, en la reunión estuvimos los dos, sí. Ya. ¿Y ahí qué te pareció? ¿Quedaron claritos? ¿Te ayudó ese... A entender un poco. No, no a entender, pero yo, más que nada, a sentar ya tu estrategia. Sí, sí, sí. Sí, nos ayudó harto. Sí. Sí. En realidad, ustedes apoyan bastante. Tienen como todas las aristas cubiertas, por decirlo así. La parte que después, cuando uno quiera, o sea, arrendarlo, hacer plan. No, hay la parte contable también. Entonces, ¿no? Está bien cubierto, sí. Pero tienen que informarse de todo lo que hay que hacer, nada más. Y no hay que ser contador ni ingeniero para entenderlo. Es decir, cosas que entren a las clases. Las clases son muy, muy, muy buenas para que puedan entender cómo hacerlo. Perfecto. Eso mismo tiene que decir que le diré... Ayer tuvimos un lanzamiento relámpago en el... Ayer en la noche presentamos un proyecto bastante bonito ahí cerca de... Entre la Alameda y... Con ejército, ahí está en la calle Vergara. O sea, ¿qué le dirí tú a las personas que están expectantes o que ya desde este momento, a las nueve de la mañana, comienzan las reuniones de análisis que ya reservaron y alguno que está ahí como dubitativo diciendo, chuta, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuál sería tu consejo que viviste? Un par de workshops hasta el momento que reservaste y ahora ya te convertiste ahí con tu señora en un inversionista inmobiliario. Bueno, primero que se informen. Tienen las clases. Entiendan de qué se trata esto para que crean en el proyecto porque es muy bueno. O sea, y vayan sin miedo si... Mira, si tú reservaste, después te arrepientes, lo puedes... Te puedes retractar. Si firmas el contrato, hay cláusulas de salida. O sea, hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, en las reuniones familiares... ¿Ya? ¿Qué te dicen? Yo les cuento. Yo les digo, mira, ¿tienes esto? Háganlo porque es súper bueno. Métanse a las clases. No me pescaron mucho, pero... Mi primo Alonso me dijo, mira, en diciembre yo termino de pagar la letra del auto, que son 350 lucas, me dijo, del auto. Y ahí yo creo que voy a entrar. Háganlo, le dije. Háganlo. Es el tiempo de estudiar y de leer esto. Porque... Claro, es un proyecto a largo plazo. No te voy a hacer millonario ahora, sí. Pero es crear patrimonio. Oye, ¿no te pasa que... Lo hablo también, me imagino que cuando tú empiezas a hablar, tratas de decir que vean lo mismo que tú ves, pero la verdad que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y ahí cuando tú decís, oye, no me pescan. Y es precisamente por eso. Nuestra comunidad, los que estamos acá, hablamos el mismo idioma. Pero la gente que está afuera, realmente muchas veces no lo entiende. Por más que uno les diga entrar, mira, esto es... No sé si te pasa lo mismo, Daniel, ¿no? Sí, sí, pasa lo mismo. Pero es cosa de que se decidan a entrar y revisen, y ahí se van a convencer solos. Uno tiene que buscar la información. El conocimiento también es poder. Entonces ahí uno puede tomar buenas decisiones. Mejores decisiones, sí, totalmente. Oye, Daniel, te quería agradecer, punto uno, el hecho de que estés acá, contar tu historia muy entretenida, me parece esto de... Ah, mi amor, reservé a su nombre, ¿verdad? Y tiene la reunión, ¿verdad? El encuentro genial. Yo creo que hay una buena dupla ahí, entre ustedes dos, ahí con el amor que tienen por su hijo, lo cual nos mueve un poquito más. Y eso mismo le diría, por ejemplo, apareció tu hijo en pantalla. ¿Qué le dirías tú a él si te preguntara, papá, ¿para qué estás comprando más casas si ya tenemos, ah? Ya tenemos una casa. ¿Por qué hay que comprar más departamentos? ¿Qué le dirías tú a él? Bueno, es que tendrían que entender que estoy creando patrimonio para el futuro. Ya no es para... Porque la idea no es vivir en esas casas, es arrendarlas, que se paguen sola, y después en el futuro venderlas y hacer un patrimonio mayor. Solamente eso diría, sino... ¿Y qué le va a quedar a él? ¿Y qué le va a quedar a él? Porque de partida él va a ser hijo único. Ya no creo que tenga... No quiero tener más hijos, él no va. Ya se hizo la fábrica. Entonces sería todo para él. Entonces esa es la idea. Y es para él y para su familia que venga después. Oye, lo que te iba a decir también, lo bueno de esto es que tú vayas en comunidad. Y hay una serie de beneficios por ir con ustedes como comunidad. Y eso cuando uno va solo a comprar un departamento, eso no se da. Así que eso también es que tienen que aprovechar la gente que está ahí en la duda, que tienen que visualizar eso, que van con una buena... con un buen respaldo. Y hay muchos beneficios como lo que te paguen un año de arriendo, cuando te entreguen la propiedad. Hay muchos beneficios. Así que el mismo iba, para qué voy a entrar en detalle, pero espectacular porque con eso tú podías poner el pie para otro departamento. Claro, tenés prácticamente... El crédito es importante y el crédito al final te lo va a pagar el que te arrienda. Claro. Oye, y ese tema de Lía, porque mucha gente dice en Casa Pablo, Cuchillo Pablo, ¿tú lo habías visto? ¿Lo sabías como contador? ¿Sabías la estrategia como para hacerlo? ¿O lo descubriste? No, no lo sabía. Lo descubrí acá. Lo descubrí acá. Y me pareció excelente. Así que no, yo voy a ir y ojalá... Bueno, la idea es comprar varios departamentos y con la misma estrategia. O sea, con el IVA pagan los pies. Claro, claro que sí. Oye, te quiero agradecer un montón, mi estimado, el hecho de estar acá. Así que te mando un abrazo grande y espero, yo creo que nos vamos a seguir viendo en algún otro momento contando los avances de tu inversión. Te mando un abrazo grande a ti, te mando un abrazo grande a tu familia, a tu señora y a tu hijo. Y nada, pues disfruten este momento y nos seguiremos viendo más adelante. Ok, ya de nada. Un abrazo grande a Daniel. Que te vaya muy bien. Éxito. Chau, chau.